www.achiras.net.es, el portal de Girón. En la noche del miércoles 31 de octubre, el Salón de Actos del Sindicato de Chaferes Profesionales del Cantón Girón acogió a socios y autoridades para ser testigos de la posesión del nuevo Consejo Directivo electo durante los comicios del 13 de octubre. La convocatoria la hizo el Tribunal Electoral. Nuestro compromiso ha sido obrar de la manera más pura y transparente. No hemos podido hacerlo afortunadamente, por cuanto hemos tenido algunos inconvenientes, pero se ha superado ventajosamente porque así es la democracia. Y en el Sindicato de Chaferes trabajamos con democracia. El doctor Wilson Quesada, a nombre de la lista 1 que impugnaron los resultados, intervino. Muy educadamente, señor presidente del tribunal, compañeros, hago augurios y echos que la nueva administración, el mejor de los éxitos, estamos listos para darles la mano, estamos listos para trabajar. Es así el compromiso de la lista número 1. Me comprometo públicamente a poner el hombro, pero también es muy importante en honor a la Constitución y a los mismos estatutos que se han pisoteado desde el proceso electoral, tenga la bondad de ser atendido y responderle a estas propuestas. Es que la situación que está ahí se sugera. Es un último trito que enviamos esta resolución tomada. Y cualquier propuesta que tenga, puede emitirse los señores con los contiendes. Dicho esto, se procedió a la posesión formal y juramento a cumplir las funciones en base a los estatutos que rigen la institución. Se decidió a seis que la clase de gobernante, el reglamento y la sociedad los previe. Caso contrario, ella los demanda. Que la posesión del reglamento, señoras. El reelecto secretario general, en su alocución, en primer lugar se refirió a la impugnación. Y los compañeros que se pierden perjudicados y que se repiten, que se han cometido ilegalidades, el Ministerio de Trabajo es la autoridad y la entidad competente para resolver y vivir de existir estos problemas. Guaricela hizo un recuento del ajuste electoral y el apoyo recibido y llamó a la unidad de los socios. Los planes de trabajo que se debatieron en este proceso, desde esta noche mismo, demandan la inmediata aplicación de sus actores. Sus puntos reclaman la unión de cada uno de nosotros para que en alianzas estratégicas lleguemos a su consecución. Los remedimientos de nuestra casona no definirán discusiones vagas ni obligatorias, sin aceptar las acciones y a ello nos comprometemos todos. Levantemos nuestra copa y gringemos salud.